¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video para el canal Chicos, el día de hoy venimos con un nuevo código para canjear regalos de Fred Spire Esta vez ya saben por el aniversario de México, por la independencia Entonces, bueno, vamos a canjear el código porque apenas se ha filtrado uno Entonces vamos a canjear los chicos, vamos a ver Bueno chicos, ustedes ya saben que en la descripción del video estará la página y el código Para que vayan y lo canjen La página de Redward.ffgarena.com Y vamos a iniciar sesión con nuestro Facebook Vamos a iniciar sesión con nuestro Facebook Y vamos a escribir el código Que el código, ya saben que es todo en mayúscula Es Viva México No sé, todo en mayúscula 18 Ponemos el 18 también Ahí está chicos, vamos a darle confirmar Ahí está chicos Felicitaciones Viva México Canjear tu código Bueno chicos, vamos a revisar desde nuestro juego Para que veamos a ver si nos llegó Bueno chicos, como ven aquí está el mensaje de que si nos llegó Vamos a reclamarlo, ahí está Nos dan mil de oro, una hoguera y una máscara De lata permanente O por 7 días No sé, hace por 7 días Bueno chicos, ya saben que pueden cambiar este código Espero que este video les haya gustado chicos Acuérdense que si les gustó Compartan con sus amigos y suscríbanse al canal Que les estaré trayendo más códigos Chau 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 chau